Hola, bienvenidos a Recién Cocinados, yo soy Keila. Hoy les traigo una receta súper padre que si me sigues en Instagram desde hace ya bastante tiempo les había estado diciendo que se las quería compartir, pero que no me salía tan bien y que estaba trabajando en ella. Que por cierto, si no me sigues en Instagram, ve a seguirme porque ahí les estoy compartiendo a veces en las recetas que estoy trabajando. Quédate hasta el final porque en el final voy a comparar mi pan con el pan bimbo. A ver qué diferencia hay y a ver si me queda tan bien como el pan bimbo. Y también les voy a estar compartiendo en el final varios tips de cómo pueden conservar este pan. Todos los ingredientes y cantidades que necesitas saber para hacer este pan se los voy a dejar en la descripción. ¡Chécalo! Para hacer este pan vas a necesitar una taza de leche, te recomiendo entera o deslactosada y que esté a temperatura ambiente. Tres cuartos de taza de agua caliente y esta mezcla te debe quedar tibia. Siéntela con la parte superior de la mano. A esta mezcla le vas a agregar una cucharada más un cuarto de cucharadita de levadura seca. En mis otros videos donde utilizo la levadura, como que siempre genera algo de dudas de qué es la levadura, si la puedo modificar. Mira, yo sé que hay varios tipos de levaduras, pero para serte sincera no las conozco. La que yo siempre utilizo es la levadura seca, esa la encuentras en el súper. Levadura instantánea seca, así dice el empaque. Y yo la guardo en un frasquito de cristal tapadito. La cubro de aluminio, nada más que ahorita ya tiré el papel aluminio. Pero este frasco lo cubro de aluminio, lo guardo en el refrigerador y me puede durar mucho, mucho tiempo. Quiero que Dani haga de cerquitas una toma para que ustedes vean la levadura. Esta es la levadura que yo utilizo. Te recomiendo que no pienses en sustituir la levadura por bicarbonato, por polvo para hornear. Puede que sí te infle, pero no vas a obtener el mismo resultado. Entonces por eso quise ser bien específica de qué es lo que estoy usando para estos panes. Agregamos también una cucharada de azúcar. Y esto lo mezclas bien. Lo tapas y lo dejas reposar en un lugar que no le pegue el aire por 20 minutos. Pasado el tiempo, esta mezcla debe haber formado espuma. Y a esta le vamos a agregar media cucharada de sal fina, 5 cucharadas de mantequilla sin sal, que en una barra de 90 gramos sería esta porción. Tiene que estar a temperatura ambiente, pero en mi caso está casi derretida por el calor. Mezcla. Lo siguiente es agregar la harina de trigo. Estoy utilizando harina todo uso. En los ingredientes te dejo las cantidades de 3 tazas de harina para los panes. Pero lo que yo siempre les digo, siempre traten de tener un poquito más de las cantidades que les dan. Porque en el caso de la harina hay muchos factores que tomar en cuenta. Por ejemplo, el clima, que tan húmedo es donde tú vives, la marca de la harina, si se te fue un poquito al agregarle los líquidos. Entonces, nunca te ajustes exactamente a las tazas de harina que se te dan. Siempre trato de tener listo un poquito más. Y yo les recomiendo que agreguen poquito a poquito la harina. ¿Por qué? Porque si se te llega a pasar la harina, le tienes que agregar un poquito más de líquido y eso puede que te afecte a la hora de tener un resultado de un pan esponjoso. Así que, con paciencia, poquito a poquito, ve agregando la harina. Va a llegar el punto donde se hace una mezcla pegajosa y húmeda. Es momento de comenzar a amasar con la mano. Sigue agregando poco a poco la harina hasta que ya no esté pegajosa. Tienes que sentir la masa húmeda, pero que ya se puede formar una bola. Y en una superficie limpia, espolvorea un poco de harina y comienza a amasar hasta que sientas la masa suave. Puedes darle unos golpes así. Te tiene que quedar la masa suave, húmeda y elástica. Ahora, en un recipiente grande, engrasa con un poco de aceite y ahí acomoda la masa. Que el aceite humecte la superficie de la bola y la deje reposar en un lugar calientito y cubierta con una servilleta de tela por una hora o hasta que doble su tamaño. Para los moldes, yo voy a estar utilizando estos que son de aluminio. Aproximadamente miden 28 por unos 7 centímetros. Aproximadamente. Con esto quiero que te des una idea de qué tamaño me van a salir las barras de panes. Estos los compré ya hace bastantito tiempo. Yo creo que empezando la cuarentena, ya tengo varios meses con ellos utilizándolos. Los compré en Mercado Libre. Lo volví a buscar hace poco el link para compartírselos. Pero la verdad, ya no están en existencia. Pero te lo quiero mostrar para que sepas qué es lo que voy a estar utilizando de molde. Cuando yo empecé a practicar hacer este pan, no tenía estos moldes. Y lo que hice fue agarrar refractarios pequeños de cristal que se pueden meter al horno. Siempre asegúrate antes de meter algo al horno que sea seguro. Que sí aguante las temperaturas de calor el molde. Ah, pues empecé a hacerlos ahí. La verdad no me quedaban visualmente bonitos, pero ya con eso empecé a darme cuenta que sí valía la pena hacer el gasto de estos moldes. Mi cuñada por ahí me dijo que los encontró en el súper unos plateados un poquito más chiquitos, pero los encontró también a buen precio. Entonces te paso el tip de qué es lo que puedes hacer para poder hornear estos panes. Cubre con papel encerado tus moldes. Yo le pongo un poco de aceite en spray al molde para que el papel no se mueva. Pasado el tiempo, mira cómo se hinchó la masa. Dale un golpe para sacarle el aire y sácala del recipiente. Y muy despacio y suavemente haces un rectángulo más o menos de lo largo de tu molde. Y comienzas a enrollar. A estas orillitas me gusta darle unos pellizquitos para que queden bien pegadas y no se abran al momento de hincharse en el horno. Acomodas en el molde cuidando que la orilla quede hacia abajo. Esto lo vas a dejar reposar una hora más. Ya sabes, en un lugar tibio y cubierto con una servilleta de tela. Después de la hora, mira cómo se hinchó de bonito. Ahora sí, vamos a llevarlo al horno previamente calentado a 180 grados centígrados más o menos por 30 minutos. Yo aprovecho y hago una barra de pan integral. Te cuento cómo hacerlo. Es muy similar al pan blanco. Igual, en un recipiente hondo agrega una taza de leche entera o deslactosada. Tres cuartos de taza de agua caliente. Y recuerda que esta mezcla tiene que estar tibia. Si no está tibia, puedes afectar la levadura y no se va a activar o no se va a formar espuma. Una cucharada más un cuarto de cucharadita de levadura. Aquí estoy utilizando la misma que usé para hacer el pan blanco. Una cucharada de azúcar y mezcla. Tapa y deja reposar por 20 minutos en un lugar tibio. Recuerda que tiene que formar espuma. Si no formó espuma, quiere decir que algo está mal. Después de los 20 minutos, le vas a agregar 5 cucharadas de mantequilla sin sal. Te vuelvo a mostrar el ejemplo de la barrita en 90 gramos. Y también agregas una cucharada de aceite. Tres cucharadas de semillas. Yo estoy usando solo semilla de girasol. Tú puedes usar las que tú quieras. Media cucharada de sal fina y mezclas. Ahora vamos a utilizar harina integral. Esta la consigo en el súper. Vas a necesitar 3 tazas. Recuerda, es poco a poquito conforme la harina lo vaya necesitando. Y el mismo proceso. Ya que no puedas seguir girando la cuchara, continúa con la mano. Y agregando porciones de harina conforme vayas sintiendo que necesita la masa. Ya que puedes comenzar a formar una bola, en una superficie limpia, espolvorea harina y continúa amasando hasta que se forme una masa elástica, húmeda y suave. Hacemos el mismo paso de engrasar el molde con aceite, al igual que la bola de la masa. Cubre y deja reposar una hora o hasta que doble su tamaño. Algo que les tengo que decir, si me sigues en Instagram, seguramente te diste cuenta que yo tengo bastante tiempo prometiéndoles esta receta. Y es que no me salían del todo bien. Y uno de los errores que cometía es que a la masa no cuidaba los cambios de temperatura. Ahorita, por ejemplo, vamos a dejarla reposar una hora, como ya les dije. Y yo lo que hago es dejarla en la parte de arriba de mi casa porque allá se concentra más el calor. Te refieres a que la dejas arriba en un cuarto, ¿verdad? No la dejas en el techo. Ah, sí, así, en la planta alta de mi casa, pues en un cuarto, ¿no? Quieren que me suba al techo. A lo que voy con esto es que allá, cuando yo revisaba la masa, bien bonita, súper inflada. Ah, pues ahí venía yo bien contenta, bajando las escaleras con mi masa. Y aquí abajo siempre tenemos el aire acondicionado o el clima prendido. Entonces aquí abajo siempre estaba fresco. Entonces cuando yo llegaba con mi masa bien bonita y la ponía aquí en la cocina y la destapaba, se iba para abajo. Y yo así como que no entendía. Entonces ya después capté que era porque al momento de yo pasar las escaleras, pasar enfrente, porque aparte le paso enfrente al mini split, eso hacía que el golpe de calor se bajara a lo que ya estaba hinchado. Sí me salía bien el pan, pero yo decía, me puede salir mejor porque yo en la parte de arriba veo que se infla más bonito. Entonces, donde vayas a dejar reposar tu masa, toma en cuenta que no vaya a haber un cambio brusco de temperatura. Lo que voy a hacer yo es apagar el aire cuando ya vaya a bajar la masa y eso no le afecte. Entonces ahí te paso el tip. Era una de las cosas que tuve que hacer muchos, muchos, muchos panes para darme cuenta. Pasado el tiempo de reposo, saca el aire y forma el rectángulo. Recuerda que este paso debe ser suave. Si manipulas mucho la masa, pierde aire y no se hinchará igual al momento de hornear. Enrolla, cierra bien la orillita y acomoda en el molde cuidando que la orilla quede debajo. Tapa y deja reposar por una hora más. Una vez pasado el tiempo, destapa y ahora sí, llévalo al horno. El tiempo de cocción del pan es más o menos 30 minutos, pero a los 20 o 25 minutos yo lo abro y con una cuchara le doy unos golpecitos. Se tiene que escuchar que por dentro está hueco, pero por encima tiene que estar firme. Esto es porque si nosotros nos esperamos a verlo el pan bien doradito, puede que nos quede demasiado crujiente por encima y no es el resultado que yo estoy buscando. Vamos a hacer ahorita la prueba. Si te diste cuenta, el pan todavía no se ve dorado. Yo le calculo que le faltan más o menos unos 2 o 3 minutos. Más o menos lo que alcancé a ver, las orillitas se empiezan a ver ya que se están empezando a dorar. Pero al tocarlo con la cuchara, como que le falta todavía estar un poquito más firme de la superficie. Vamos a dejarlo unos minutitos más. Si ya está listo el pan, te recomiendo que no lo saques del horno de golpe. Apaga el horno y deja la puerta algo abierta para que el calor escape poco a poco, más o menos unos 15 o 20 minutos. Esto es para evitar que el pan se hunda. Después saca el pan y con mucho cuidado desmolda. Quítales el papel y déjalo reposar hasta que estén totalmente fríos. Ya que sientas que no está caliente, está listo para que lo uses como prefieras. Pues este es el resultado. Este es mi delicioso pan blanco. Desde que empezó la cuarentena he estado trabajando en mejorarlo. Así que desde que empezó la cuarentena, que ya llevamos ya cuántos meses, 5 meses. Aproximadamente 5 meses que yo ya no compro panes. Este fue el primero que yo empecé a hacer. Empecé a perfeccionarlo. ¿Cómo se llama? Perfeccionarlo, ¿no? Pero el que después fue mi coco fue el pan integral. Si se pueden dar cuenta, hay algo de diferencia. Este es el problema que yo veía con el integral. El integral no se esponja igual. No quiere decir que esté malo o que esté duro. No, simplemente como que la harina es más pesada y no obtengo exactamente el mismo resultado. Pero no por eso está malo. Estuve investigando muchísimo de cómo hacerle para que el pan integral te quede perfecto. Y casi todos los blogs y videos que llegué a ver decían que mezclaban la harina blanca con el integral. Entonces yo decía yo, pues ¿cuál es el chiste? O bien usaban una máquina que es para fermentar. Y dije yo, no todos van a tener esa máquina. O alguna harina especial. Entonces por eso yo estuve batallando un poquito en sacarles el pan. Y este es el resultado que también, la verdad está muy bueno. Que si tú quieres que te salga más grande la rebanada, simplemente los ingredientes que te doy, las cantidades, dóblalas y te va a salir más grande. En lo personal, esta medida se me hace bien. Pero bueno, ya es cuestión de gustos. Ahora sí, lo que a todos nos interesa. Vamos a partir y a comparar mi pan con el pan bimbo. No sé si donde tú vivas conozcan esta marca de pan. Esta marca de pan no me está patrocinando ni nada. Obviamente no te van a patrocinar si los estás comparando. A lo que voy es que esta es una marca muy, muy típica, o sea, aquí básica entre los mexicanos. Yo siento que en lo visual no le pide mucho. Ok, entonces miren las rebanadas. Vean el color de la que yo hice. Y el color de bimbo. Vamos a probarlas. Primero bimbo. Tengo cinco meses más o menos que no pruebo un pan de estos. No me había dado cuenta que el pan bimbo blanco está chicloso. Al masticarlo como que sí se hace chicloso, como que lo tienes que dorar. Vamos a ver el mío. ¿Qué andas haciendo? Por favor. Al masticarlo tú sientes que se desbarata el pan. Lo que yo siento con el bimbo es que lo masticas y se hace como una masa en tu boca. Este no. Sientes suavecito que se empieza a desbaratar en tu boca. Así como un chocolate. Se desbarata. Que se desbarate en tu boca. Hasta ahorita que estoy grabando este video, lo estoy probando de nuevo. Y sí noto una diferencia muy muy grande en sabor y en textura. Este pan, pues obviamente no tiene ningún conservador. Como ustedes ya vieron en la receta, pues son ingredientes fáciles de conseguir. Lo que pudiéramos quejarnos, pues es el tiempo que le invierten. Pero ahorita les voy a decir qué es lo que hago yo para no invertir tanto tiempo en el pan. Vamos ahora a probar el integral. Vean cómo queda. Igual. Suavecito. Este sí, pues no compré el otro. ¿Para qué? Está muy bueno. Está igual de suavecito. El hecho de que lo veas a lo mejor que no se haya hinchado igual que el pan blanco, no quiere decir que este no haya quedado esponjoso. Está igual de rico. Entonces aquí ya tienes dos opciones para hacer tu pan en casa. Pan blanco y pan integral. Este pan yo te recomiendo que no lo dejes fuera del refri más de dos o tres días y sobre todo si está el calor a como está aquí de fuerte porque se honguea muy rápido. Pero yo te voy a pasar un tip de cómo le hago yo. Yo horneo, como te diste cuenta, tengo dos moldes. Puedo hacer, hago más o menos a la semana cuando se me va a acabar el pan, hago dos veces a la semana para obtener cuatro barras. ¿Y cómo le hago para guardar esas cuatro barras y que no se me echen a perder? Ahí te va. Dos barras, las corto a la mitad, las guardo en bolsas de plástico en el congelador. Es una barra integral y la otra es mitad harina blanca, mitad integral. Ese es otro tip que les quería pasar. Si no quieres ni hacerlo totalmente integral ni totalmente blanco, puedes hacerlo micha y micha, como decimos por aquí. Entonces ya te queda un pan un poquito entre integral y blanco. Así tengo una barra aquí yo, una totalmente integral y una mitad y mitad. Y esto pues lo tengo en el congelador. Acá en el refrigerador tengo un pedacito que me queda de pan. Cuando ya se me va a acabar este, este simplemente lo descongelo, lo parto pues en rebanadas o como crea yo que lo voy a utilizar, lo caliento al vapor y ya de ahí queda tal como si lo sacara del horno. Queda igual de suavecito. Dani no me va a dejar mentir que queda muy bueno. Dime en los comentarios qué te pareció este video. Espero que te haya gustado, al igual que me gustó mucho hacer estas rebanadas de pan. Y como les digo, yo ya no vuelvo a comprar barras de pan en el súper. Y esto es todo con el video de hoy. Dime qué te ha parecido que les voy a estar contestando. Así que nos vemos en la siguiente receta. ¡Buen provecho!